¿Qué es el material de los cursos? Este material se difunde después de verano en nuestra web de eustad.es. También, a medida que los ponentes van trayendo las presentaciones de PowerPoint, trataremos de dejar algunas copias en la secretaría y las vais cogiendo a la medida en que os interesen. También, el material que ayer dio Fernando Prieto está a vuestra disposición, si queréis copiarlo, porque es muy abundante y no nos parecía sacar copias indiscriminadas de la presentación. Por lo tanto, los interesados en los descansos podríamos copiarlo en los pendrive. Simplemente, también, empezar con un pequeño resumen de algunas ideas que estuvimos para hacer boca ya de este segundo día, de las cuales estuvimos trabajando ayer. Pues repasamos a lo largo de toda la mañana la profundidad que nos dio tiempo con las tres ponencias que hubo sobre los principales temas medioambientales que tiene planteada nuestra sociedad. Aire, aire, agua, gases del efecto invernadero, cambio climático, biodiversidad, etcétera. Se comentó que la importancia de cada uno de estos problemas no tenía un ranking único que podía ser clasificada en función de grandes áreas, países o continentes. Es decir, que a nivel de la comunidad autónoma un problema grave es el transporte, la movilidad, es una asignatura pendiente y también se comentó que como asignatura pendiente, aunque está en la agenda política, era establecer una estrategia sostenible y no meramente ambiental. La crisis económica se comentó y se habló de ella, pero que, bueno, se veía que podía ser una oportunidad hacia la evolución de un modelo de crecimiento a un desarrollo sostenible, pero que era complicado y, bueno, tendríamos que ver cómo se desarrolla en un futuro. También anotamos los distintos responsables de la estadística oficial que está en el curso, pues los deberes de cuestiones que podían ser mejoradas, desarrolladas en materia de estadística medioambiental. Y, bueno, hoy el programa va a ahondar ya más específicamente en algunos aspectos de los que ya se comentaron ayer. Bueno, yo voy a dar paso, voy a pasar un poco hoy la batuta de la moderación de la mesa a Sabier González, que es coordinador de proyectos de política medioambiental de IOVE, un gran experto en toda esta materia y que, bueno, la verdad es que le tenemos que agradecer que nos ha ayudado a esta a elaborar el programa de estos cursos. Y, bueno, en definitiva, él va a introducir y comentar perfectamente todo lo que se refiere al día de hoy. Bueno, os dejo ya… Es que recaso, Cristina, en uno de los que usted oí. Buenos días. Aunque es un atópico, nosotros, por supuesto, agradecer también la oportunidad, ¿no?, que para IOVE ha supuesto el poder participar desde el inicio en la configuración de estas jornadas. Creemos que, además, por tiempo, etcétera, pues son muy acertadas, ¿no?, los cursos de verano y, en general, los cursos de la universidad. Yo creo que tiene que suponer un avance en el debate, en la discusión sobre temas de actualidad. Es decir, tiene que, en el contexto actual de crisis que vivimos, pues, bueno, la medición de la sostenibilidad y cuáles son las mejores estrategias para poder avanzar y debatir sobre cuáles son las actuaciones a implementar, pues es un debate, yo creo, que necesario e imprescindible, ¿no?, que necesitamos tanto la Administración como los agentes sociales y económicos para poder encontrar las mejores soluciones, ¿no? Dicho esto, yo creo que hoy, partiendo de la jornada de ayer, que yo creo que fue muy ilustrativa en cuanto a un contexto general, vimos de mano de Fernando, como ha resumido Cristina, pues una visión más transversal y mucho más extensiva de los problemas en las mediciones, de las metodologías, del manejo de distintas herramientas, tanto cuantitativas como de análisis, a la hora de valorar los avances hacia la sostenibilidad, de muchos de los claros culos que existen hoy en día en muchos de los informes que se publican anualmente de medición de resultados, y hoy complementamos, partiendo también del panorama general que nos presentó Alex ayer, de la visión en Euskadi, de la planificación marco que existe, en experiencias mucho más concretas, ¿no? Tenemos tres ponencias previstas, espaciadas por los descansos, y, bueno, abordan tres temas relacionados, yo diría que muy importantes en lo que es el futuro inmediato y casi el pasado inmediato que hemos tenido en la comunidad autónoma, que son la política de lucha y adaptación contra el cambio climático, que tenemos aquí a Marian, que ahora presentaré para hacer la primera ponencia. Luego, seguido, tenemos a José Ignacio Germaetche, director general de EVE, para hablarnos de la relación entre energía y medio ambiente, y, en concreto, la ponencia tratará también sobre la alternativa real de las renovables en Euskadi. Es un tema de mucha actualidad también, no solo aquí, sino en Europa, y, bueno, a ver qué nos puede traer al debate. Y, por último, tendremos a Joaquín hablándonos un poco del mundo local, ¿no? Que duda cabe que el Piensa en Global Actuar Local es una de las máximas que venimos actuando o implementando en el País Vasco desde hace tiempo y queremos seguir como vía de actuación. Y Joaquín nos traerá, como presidente de UDEL y alcalde de Tolosa, pues una visión muy concreta en relación con las iniciativas que se han llevado a cabo en el mundo local y en los ayuntamientos de los últimos años, y en relación también con Ubal Sarea, que ya contará que es una red vasca de municipios hacia la sostenibilidad que es muy activa y que lidera en muchos de los municipios de Euskadi estas alternativas. Entonces, animaros desde el principio también, los ponentes supongo que no tendrán problema en que, tras sus ponencias, etcétera, podáis hacer todas las preguntas y el debate que estimeis oportuno, porque yo creo que es la verdadera función de estos cursos, estimular un poco también la discusión, en el debate, etcétera. Y paso a presentaros a la primera de los ponentes. Marian, que es compañera de IOVE, que es ingeniería industrial, especialista en química, bueno, es jefa del área de cambio climático, tiene una dilatada experiencia tanto en la sociedad pública de IOVE, pues anteriormente ha estado bajo la responsabilidad del área de sostenibilidad ambiental, vinculada en temas de infraestructuras ambientales, el tema de actividades industriales y sus impactos, etcétera. Y desde hace años es jefa del área de cambio climático, donde coordina los equipos de trabajo del área con los proyectos distintos que implementamos. Y como destacar quizás su involucración en la dirección de lo que es el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático y la Secretaría de la Oficina Vasca de Cambio Climático. Si quizás lo más mediático, lo último, una de las iniciativas más importantes que se lleva a cabo es la iniciativas Top CO2, de la que también es responsable y que nos podrá comentar, pero quizás como también va dirigida ciudadana, etcétera, pues igual cada uno de vosotros ya conocéis. Entonces, sin más, Marian, tiene la palabra. Bueno, es que Rikasko Sabi, Cristinari, eta bueno, antolatxalei, eskertunain niso que, bueno, gombidatxe agatik, eta, bueno, esaiatuko duduta, nire denborasear, bueno, pues, gausa batxuk explicatu. Bueno, igual mi idea sería empezar la ponencia, no sé un poco que nivel de familiaridad tenemos con el concepto de cambio climático, de tiempo y clima, de cambio global. Entonces, si os parece, empiezo un poquito por ahí, empiezo un poco por darnos un barniz rápido de lo que nos están diciendo a día de hoy los expertos, ¿no? Una de las primeras cosas que conviene aclarar es esa diferenciación entre el tiempo y clima, ¿no? Es decir, cuando hablamos de, pues, que hoy hace un sol radiante y desde hace unos días no llueve, pues, son condiciones, digamos, atmosféricas, meteorológicas, pero si esto fuera así sistemáticamente, pues, no tendríamos un paisaje tan frondoso o al revés, es decir, si lo que tuviéramos sería, pues, que está lloviendo copiosamente y sistemáticamente a lo largo de periodos prolongados de tiempo llueve, pues, no tendríamos esos paisajes tan áridos, ¿no? En el fondo, al final, el clima acaba configurándose por la repetición de elementos meteorológicos que van conformando un paisaje diferente y van conformando unos procesos dentro de esos paisajes diferentes, ¿no? Bien, ¿qué se quiere decir cuando hablamos de cambio climático? Pues, también en esto hay diferencias, ¿no? Para, y además, quiero decir, las nociones un poco que os voy a explicar no están sacadas de, concretamente, de unas de las exposiciones que ha hecho el catedrático Sergio Alonso, que es un estudioso de estos fenómenos en la Universidad de las Islas Baleares, bueno, pues, un poco va sacando distintos elementos. Cuando hablamos desde el punto de vista de la ciencia y del panel intergubernamental de cambio climático, que son los expertos mundiales que revisan todas las publicaciones científicas que trabajan en la materia, pues, se refieren a cualquier cambio que experimenta el clima del planeta, independientemente de su origen. Sin embargo, cuando estamos ya hablando de los tratados internacionales, del protocolo de Kioto, de los políticos, incluso de los medios de comunicación, van a tender más a enfocar el aspecto cambio climático al cambio climático producido por la actividad antropogénica, por la actividad de los humanos, es decir, el cambio adicional. Un poco para que vayamos viendo que efectivamente existen esos elementos de diferenciación. Hay otro término que también se está utilizando mucho, que es el cambio global. Bueno, pues, al final, el cambio global son una serie de cambios ambientales afectados por la actividad humana y que, además, afectan a los procesos que tienen lugar en el sistema Tierra. En ese sentido, el cambio climático es uno de los cambios que se produce en ese cambio global. Uno solo, pero muy interrelacionado con todos los demás. Y estamos hablando, pues, de contaminantes en la atmósfera, de calidad de las aguas, pero estamos hablando de un término mucho más amplio. ¿De qué otras cosas se hablan? Pues, se está hablando también de calentamiento global. Y cuando hablamos de global, pues, es decir, bueno, pues, ¿qué nos referimos a mundial? Bueno, pues, pues, sí podemos estar hablando como término medio, ¿no? Hay, bueno, los científicos están viendo que en distintos niveles de la atmósfera los calentamientos son distintos. Así como en la troposfera, si se está produciendo un calentamiento, en la estratosfera se está produciendo un enfriamiento. Pero, incluso, en la medida en que avancen estos cambios, se pueden dar lugar a cambios regionales, regiones a la escala del planeta, que pueden sufrir mayores enfriamientos. Luego, realmente, cuando hablamos de cambio global, estamos hablando de una licencia lingüística. Sería más propio hablar, o sea, de calentamiento global es más una licencia lingüística. Sería o de cambio climático o de cambio global. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo los expertos a día de hoy sobre ese cambio climático que estamos viviendo? ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las ficciones? ¿Cuáles son el conocimiento a día de hoy que los científicos tienen? Bueno, pues, en el año 2007 sacaron el cuarto informe, el panel intergubernamental de cambio climático, que son ese grupo de expertos que se creó en el año 1988, o sea, que llevan ya una trayectoria amplia, cuando hablamos del cuarto informe es porque ha habido otros tres antes, vienen de calados unos cuatro o cinco años, y esos informes reconocen el know-how hasta el momento de las evidencias científicas en el cambio climático. No es un grupo que genere investigación, es un grupo que revisa la investigación de otros y trata de establecer con esa investigación un consenso general sobre lo que está demostrado y lo que no está demostrado. Bueno, pues, concluyen en el 2007 que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y al llegar a esta conclusión contribuyen muchas cosas, pero entre ellas tres muy claras. Y es, hay unos cambios evidentes en la temperatura media de la atmósfera, que es un poco el primer gráfico, hay unos cambios también progresivos y crecientes en el nivel del mar, un aumento en el nivel del mar, y hay también un decrecimiento progresivo, pero muy evidente, de la cobertura de nieve en el hemisferio norte. Estos son tres de las evidencias, hay otras muchas más. ¿Qué otras cosas han observado? Bueno, pues, en cuanto a la temperatura media del planeta, medida en superficie y en la troposfera, pues están viendo que muchas de las zonas del planeta, sobre todo en superficie, están siendo sometidas, bueno, no sé si veis ahí la escala de temperaturas, pero bueno, pues para deciros, entre los anaranjados y los rojos están cerca del grado de aumento de temperatura hasta el máximo de dos grados. Bueno, pues, amplias zonas del planeta al menos han sufrido en los 100 últimos años un incremento de un grado en su temperatura. Y en la troposfera, donde también los rojos y rosas indican calentamiento, también veis que hay una cierta tendencia a ese calentamiento. Por otro lado, un poco lo que comentábamos, si vemos en la escala temporal del 55, en los 50 últimos años, pues, sí que se ha producido un aumento también del calor que contiene, o sea, el calor retenido por los mares, un incremento de la temperatura del agua de los mares. Bueno, ¿a qué conclusiones llegan? Bueno, pues que esto es extremadamente improbable si no han ocurrido fenómenos externos y que es muy improbable que esos únicos fenómenos externos sean de causas naturales. Es decir, que la influencia del hombre en este cambio climático para ellos es casi probada. Bien, estas son las observaciones, pero como consecuencia de las observaciones y para la toma de decisiones, pues, tenemos que pasar a decir, y bueno, y más adelante, ¿qué va a ocurrir? Y para eso trabajan con una serie de escenarios, que son los escenarios elaborados por el IPCC, que son los escenarios ESRES, que contienen proyecciones sobre el cambio climático, sus causas, sus consecuencias, e incluso también contienen proyecciones sobre el clima futuro. Y trabajando un poco con esos escenarios, llegan a configurarse, que llegan a determinar que en los próximos 100 años se pueden producir aumentos de temperatura que pueden estar entre los 1, 1,2 grados hasta los 6. Diferentes escenarios correspondiendo a distintos procesos por los cuales se vaya a desarrollar la humanidad en los próximos 100 años, o bien a escala regional o bien a escala internacional, fomentando un crecimiento económico desmesurado o fomentando un crecimiento sostenible, nos pueden dar lugar un poco a ese abanico de distintas temperaturas de calentamiento global. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo con estas proyecciones y con unos escenarios intermedios, lo que se espera para finales del siglo XXI es que el calentamiento del planeta sea mucho mayor en las zonas altas del hemisferio norte, inferior en la parte del hemisferio sur en el océano astral y un poquito en el Atlántico norte. Pero ya veis que en general, a medida que vamos estudiando los escenarios más avanzados en el tiempo, hacia finales del siglo, los crecimientos de temperatura son más extremos. Bien. ¿Qué nos dicen acerca de más? Hablábamos de la temperatura, pero también nos están diciendo cosas acerca de la precipitación. Los modelos lo que están diciendo es que las precipitaciones probablemente van a aumentar en las latitudes altas, pero también muy probablemente van a decrecer en la mayor parte de las regiones subtropicales y en las regiones influenciadas por el clima mediterráneo. Es muy importante que veamos, este sería un poco el modelo esperado hacia finales del siglo, meses de invierno, meses de verano, y ya veis que el déficit de precipitaciones en toda la zona mediterránea es muy considerable. Entonces, de alguna manera, nosotros estaríamos ahí dentro de esa zona donde el impacto de las precipitaciones podría esperarse que sea más acentuado. Luego veremos que nosotros, justo en el País Vasco, pues quizás seamos una de las zonas donde, en función de los modelos utilizados, pues podemos estar o en déficit de precipitaciones o no en tanto déficit. Pero bueno, en general, ya veis que donde aparecen estas manchas rojas, pues lo que se espera es que llueva menos. Y eso, bueno, pues puede tener una influencia determinante sobre muchos sistemas. Bien, ¿cuáles son esas influencias? Pues se proyectan un poco con esos datos climáticos cuáles son los riesgos que esos datos climáticos van a tener sobre el funcionamiento de muchos sistemas. Y se habla, bueno, pues de influencias sobre la comida, sobre el agua, sobre los ecosistemas, sobre los eventos climáticos estemos, e incluso sobre cambios climáticos inesperados a fecha de hoy, pero que se pueden producir a medida que esa temperatura vaya creciendo. Bueno, aquí me gustaría comentaros que este gráfico está sacado de un informe, que es el informe Stern, es uno de los informes claves en materia de cambio climático, sale publicado en el año 2006. Stern es un economista británico que lo que ha hecho ha sido estudiar, bueno, pues cuál es el coste de hacer frente al cambio climático. Es decir, cuál es el coste de actuar frente al coste de la no acción. Y llega, bueno, pues a una conclusión que parece asombrosa, pero que no lo es tanto, y es que es mucho más rentable actuar que esperar a que las cosas pasen y actuar después. Bien, pues en este informe lo que va recogiendo es que a medida que se van produciendo esos incrementos de temperatura que me he proyectado, a medida que estamos o bien incrementando un grado, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, se van produciendo efectos sobre los sistemas que cada vez son más críticos. Con bajos incrementos de temperatura, pues hay regiones y hay cultivos que se ven beneficiados, pues los trigos se pueden ver beneficiados, regiones nórdicas que hoy pueden estar con baja productividad en cultivos pueden verse beneficiadas, pero a medida que la temperatura incrementa más, básicamente lo que se va es a unos decrecimientos en la productividad agraria e incluso a la desaparición de muchas zonas agrarias. Lo mismo con el agua, con una tendencia a un déficit, sobre todo en regiones más subdesarrolladas, en los ecosistemas con pérdidas de especies, se habla de posiblemente hasta un 50%. Es decir, todos esos cambios proyectados en el clima del futuro van a dar lugar a un cambio de nuestro sistema a tierra, o vamos haciendo frente ya o tendremos que ir haciendo frente en el futuro. Bien, y mientras esto pasa, pues las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en el mundo. Aquí un poco, en el fondo lo que pretendo es daros una visión de cuáles están siendo las emisiones a fecha de hoy y cuáles son las emisiones proyectadas en anaranjado al 2025 en los principales países o en las principales regiones del mundo. Somos conscientes de que el cambio climático de origen antropogénico está causado fundamentalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues fijaros que a fecha de hoy los mayores productores de gases de efecto invernadero estamos siendo los Estados Unidos, China y la Unión Europea, pero que en el 2025 se espera un incremento importantísimo de las emisiones en China y que también la India sobrepase en emisiones a Rusia. ¿Esto qué significa? Pues que va a existir o existe ya una necesidad de que todas estas emisiones se trabajen en términos de fijar objetivos para que podamos llegar a un límite razonable. Porque en función de que estas emisiones se produzcan estas o incluso más pues podemos estar en estos escenarios de 2, 3, 4 grados, 5 grados. ¿De acuerdo? Bueno. Pues esto es un poco lo que los científicos nos cuentan y la realidad observada. Pero esto tiene lugar en este momento en un contexto internacional caracterizado fundamentalmente por dos procesos. Uno es la definición o la elaboración del nuevo tratado internacional que es el Tratado de Copenhague. Probablemente es uno de los tratados más importantes a los que va a hacer frente la humanidad en los próximos años. Es el tratado que va a sustituir al Protocolo de Kioto. Ya sabéis que el Protocolo de Kioto pues era un acuerdo entre países que establecían como objetivo una reducción de sus emisiones de un 8% respecto al año 90. Bueno, pues eso que ha sido un esfuerzo loable y que ha creado un antecedente de trabajo en conjunto para establecer esos objetivos es un objetivo muy corto. Tiene que ser superado este protocolo por un nuevo acuerdo internacional que todo el mundo espera que se dé en Copenhague en el cual los objetivos de reducción de emisiones sean mucho más ambiciosos y mucho más a largo plazo. ¿Con qué objetivo? Pues precisamente con el de no llegar a esos escenarios más pesimistas que hablan de un incremento de temperatura más elevado. Bien, ¿pero en qué momento estamos? Bueno, pues este protocolo que se tiene que firmar en diciembre en Copenhague se produce a medio recorrido del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es 2008-2012. Bueno, pues en ese medio recorrido estamos, las emisiones mundiales siguen creciendo, parece que se pueden conseguir el objetivo de recorte del 8%, pero la tendencia desde luego es francamente preocupante. Bien, ¿cuál es el reto clave en Copenhague? Pues hay dos retos clave. Uno primero, fundamental, que Estados Unidos y China entren a este nuevo acuerdo con objetivos ambiciosos de reducción. Ya estamos viendo por qué. Estados Unidos y China. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues distintos países y distintas regiones son escépticas con que esto vaya a ser tan ambicioso como se piensa, pero es un reto clave. El otro reto es cómo transferir tecnología y fondos a aquellos países en vías de desarrollo que son los más vulnerables frente a los cambios climáticos que se van a producir y que se están produciendo ya y que no han originado ellos, que los han originado todos los países desarrollados que durante muchos años hemos estado produciendo esas emisiones. Bueno, pues este es un bonito reto y probablemente ya os digo uno de los acuerdos internacionales más importantes o claves en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la posición europea en ese contexto? Bueno, pues la posición europea está liderando hasta que ha llegado Obama y empieza a transformar algunas de las cosas en su país, está liderando de forma pues muy inequívoca y evidente los compromisos climáticos a nivel mundial. Y hay dos elementos también claves que definen esa trayectoria en, digamos, los dos elementos más recientes son la aprobación en diciembre del paquete de energía y clima que dice que para el 2020 la Unión Europea reduce un 20% sus emisiones y además genera el 20% de su energía mediante renovables. Dice más, reduciremos hasta un 30% si hay compromiso de Estados Unidos y de países relevantes de reducción equivalentes, significativos y tan potentes como los nuestros. O sea, Europa todavía pondría más si en el Tratado de Copenhague se firman objetivos potentes de reducción. Y hay otro elemento también muy importante que es la aparición del libro blanco de adaptación al cambio climático. Básicamente es una estrategia que dice los pilares básicos sobre los que nos tenemos que apoyar en materia de adaptación es seguir generando conocimiento, transversalizar el cambio climático y la adaptación del cambio climático en otras políticas de la Unión Europea, mejorar nuestros instrumentos y nuestros programas para tener una adaptación más eficiente ante esos fenómenos esperables y por otro lado avanzar en cooperación internacional y sobre todo hacia esos países donde se espera que los cambios sean más drásticos y con un impacto mayor. Bueno, pues visto un poco lo que nos dicen los expertos y nuestro contexto internacional en el País Vasco ¿qué estamos haciendo? ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues esta es un poco una transparencia que nos dice que aunque seamos de Bilbao pues realmente somos pequeños en el mundo. Somos una región con dos millones de población pues yo creo que la mitad que la ciudad de Barcelona un poco menos quizá y tenemos 7.000 kilómetros cuadrados eso sí somos muy densamente poblados. El otro día estábamos en Bruselas y presentaron con nosotros los de la región de Renania-Westfalia y andamos en una densidad parecida claro ellos tienen 16 millones de habitantes y una extensión mucho más importante pero somos una región rica y avanzada nuestro PIB nuestro PIB nuestro PIB es mayor que la media europea y nuestras emisiones per cápita también es decir aunque seamos pequeños y se pueda pensar que nuestra contribución a un proceso global es pequeña bueno nosotros somos responsables y además responsables en términos medios por encima de la media luego nuestra contribución tiene que ser al menos equivalente a nuestra responsabilidad bien luego nos comentarán de leve también un poco pues como estamos en todo el tema de energías renovables de producción de energía de autoabastecimiento que ese es otro de los temas también que va a condicionar y que va a definir nuestro futuro bien antes de seguir adelante y un poco situados ya en nuestro contexto y puesto que estamos un poco en una serie de presentaciones que trata de conjugar los avances que hacemos en política ambiental o en actuaciones de planificación ambiental como las seguimos como aprendemos y como mejoramos bueno pues un poco sí que me interesaba introducir aquí ese concepto de como medimos el avance del ciclo de la política de cambio climático bueno pues hablábamos podemos apoyarnos en indicadores que nos pueden servir para estas cuatro cosas para hacer conscientes a nuestros agentes y al público nuestro a nuestra ciudadanía de la importancia del problema para que vayan asumiendo una corresponsabilización para establecer prioridades en la política es decir que decisiones tomamos cuáles son prioritarias donde metemos los recursos para una vez definidas las acciones que acometemos ver como vamos avanzando incluso una vez completado un ciclo de la política ver como deficiente hemos sido qué recursos hemos gastado y qué resultados hemos obtenido en cambio climático y sobre todo en la parte de adaptación si se está dando una casuística que no sé si será especial pero que si es característica y es que toda la parte de vulnerabilidad e impactos la definición de indicadores que nos permitan ir haciendo esas valoraciones es tremendamente compleja y entonces en este momento el estado del arte lo que está haciendo es sustituir muchos de los indicadores por utilización alternativa de estudios ad hoc que permitan valorar o cuantificar el fenómeno o las acciones a las cuales estamos haciendo frente entonces un poco siquiera ir introduciendo la importancia que en esta gestión de la política de cambio climático vamos a darle a los indicadores pero muy conjugada con estudios específicos ad hoc que nos permitan ir valorando en cada momento cómo vamos y qué acciones tenemos que ir actualizando de acuerdo bueno pues visto eso pues lo primero que tenemos que hacer para actuar es saber dónde estamos bueno pues dónde estamos en la cap además de ser una región pequeña y de tener unos parámetros macroeconómicos pues los que tenemos nosotros también generamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero las venimos midiendo desde el año 2002 en un trabajo en un esfuerzo importante que hacemos distintos departamentos del gobierno pues desde los balances energéticos a los balances de emisiones a los balances de emisiones agrarias etcétera etcétera y que da como consecuencia que tenemos a fecha de hoy un inventario muy bueno de muy buena calidad bueno y que nos está diciendo que razonablemente continuamos una estabilización y descendente en este momento estamos 21% de emisiones sobre las emisiones del año base fijaros que Europa se había planteado que tiene que llegar a un menos 8 en ese menos 8 el reparto que le toca a España es más 15 bueno pues nosotros ahora estamos en el más 21 España está en más 52 ese es un tema interesante y objeto de otra charla el como luego hace España al frente a ese cumplimiento del más 15 cuando parte en este momento del más 52 bien también medimos absorciones netas de carbono vemos cuáles son los sectores industriales con mayores emisiones los sectores fundamentales son el sector energético industria y transporte y vemos también cuál es la evolución de estos sectores en el último año cabe destacar que todos los sectores han reducido sus emisiones excepto el del transporte que continúa creciendo volvemos a decidir nuestras emisiones de GES per cápita son mayores que las de Europa ese es un tema relevante pero que en cualquier caso sí que estamos en una senda de desacoplamiento es decir nuestras emisiones crecen menos que nuestro PIB con lo cual el ratio está en descenso bueno eso es un indicador interesante bien ¿dónde estamos en emisiones y dónde estamos en vulnerabilidad y impactos esperados? bueno pues Euskadi siendo tan pequeñita tiene unas características climáticas pues diversas tenemos tres regiones climáticas la del norte influenciada por el océano la del sur por el clima mediterráneo y una zona interna intermedia de transición con lo cual en estas regiones climáticas en el fondo los impactos esperables del cambio climático deberían ser distintos y eso va a tener afección además a qué cultivos tenemos qué playas vamos a tener qué turismo vamos a tener en fin el hacer esa bajada de escala de los impactos mundiales esperados a los impactos en la CAP es muy relevante y además para ello es muy necesario bajar escala en todos esos modelos climáticos para tener una idea mucha más precisa ¿no? bien en cualquier caso y a nivel general ¿qué esperamos? bueno pues en precipitaciones esperamos episodios extremos fundamentalmente no sabemos si va a haber más o menos pero sí que la precipitación va a estar más concentrada estacionalmente y además en momentos concretos también se espera incremento de temperatura también incremento en el nivel del mar y además se espera que sea incluso superior a la media mundial por evidencias que tenemos ya de esa medición en nuestras costas en los últimos años se espera variación en la energía del oleaje y en la dirección del oleaje lo que va a condicionar nuestras playas y nuestras costas se espera estrés hídrico asociado a mayor evaportranspiración ya en general incrementos en incendios forestales en sequías y en inundaciones solamente una señal lo que os comentaba de la importancia de bajar la escala de estos modelos climáticos veis que la cuadrícula que recoge la comunidad autónoma del País Vasco llega casi hasta Madrid y en ese nivel de definición se están haciendo se están resolviendo las actuaciones en materia de adaptación al cambio climático necesitamos más matices hay que bajar hay que investigar más tenemos que estudiar más ya lo estamos haciendo bien y en este entorno es decir bueno ahora ya sabemos dónde estamos ya sabemos qué misiones tenemos y ya sabemos esto razonablemente cómo nos va a afectar empezamos a trabajar ¿cómo empezamos a trabajar? elaborando el Plan Vasco de Cambio Climático y esta elaboración desde la Oficina Vasca de Cambio Climático bien ¿cuál es el marco en el que surge el Plan Vasco de lucha contra el cambio climático? ayer os lo comentaría Álex tenemos la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible que fija las metas ambientales en la CAP que nos está fijando un itinerario en sostenibilidad en el cual debemos andar para que nuestra comunidad autónoma en el año 2020 pues esté en una situación ambiental con un avance evidente hacia la sostenibilidad y tenemos además una estrategia energética en la que nos está fijando un poco cuál es nuestro planteamiento de autoabastecimiento energético de compromiso con las renovables de compromiso con el uso eficiente de la energía etcétera hay otros planes pero quizás estos dos son los más relevantes en ese entorno y bebiendo un poco de esas fuentes surge el Plan de Lucha contra el Cambio Climático que se aprueba en el Consejo de Gobierno de diciembre del 2007 y en el Parlamento en mayo del 2008 ese plan está elaborado por la Oficina Vasca de Cambio Climático en la que participan los departamentos de Medio Ambiente Industria Educación, Agricultura Vivienda y Transporte la Oficina de Cambio Climático se crea en el año 2007 y es el eje coordinador de todas las políticas de cambio climático de acuerdo ahí estarían sus funciones es impulsar el cumplimiento del plan la revisión todas las acciones que sean necesarias para avanzar en la implantación del plan todas las acciones de comunicación hacia la ciudadanía y los agentes para sensibilizarles e involucrarles en que la lucha contra el cambio climático también es una opción y es una responsabilidad de la ciudadanía y como decía la oficina redacta el plan es un plan que tiene una visión ¿hacia dónde quiere llegar el plan de lucha contra el cambio climático? pues nos gustaría que en el 2020 nuestra comunidad autónoma haya dado pasos irreversibles hacia una economía baja en carbono y además esté en una senda de minimizar nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático en ese sentido este plan es completo porque tiene compromisos en la línea de reducir las emisiones pero también compromisos en la línea de adaptarnos a las consecuencias futuras del clima ¿no? la primera es una responsabilidad internacional hacia vamos a dejar de emitir porque somos uno de los principios es decir un causante de las emisiones de gases de efecto invernadero y la segunda es una responsabilidad con nuestras generaciones futuras porque si hoy no somos capaces de identificar qué acciones de adaptación frente al cambio climático ponemos en marcha pues les vamos a dejar a ellos una bonita herencia entonces las prioridades del plan son actuar en estas dos direcciones pero basándonos en la innovación y en el conocimiento científico o sea es clave trabajar en esa línea en esa línea de base de una manera muy intensiva para que se vayan produciendo efectos en las actuaciones de reducir las emisiones y de prepararnos para las consecuencias del cambio climático el plan tiene cuatro objetivos dos cuantitativos los que tienen que ver con emisiones y es limitar nuestras emisiones a un más 14% respecto del año base ahí somos un poquito más ambiciosos que España un punto más y además queremos aumentar la capacidad de nuestros sumideros en un 1% cuando hablamos de los objetivos que tienen que ver con la vulnerabilidad y los impactos somos más cualitativos tenemos dificultades para cuantificar hasta dónde cómo el nivel de conocimiento de momento es incipiente los escenarios climáticos no nos permiten bajar mucho los objetivos son cualitativos esto nos va a generar dificultades también en evaluar el avance ¿de acuerdo? en cualquier caso en esa parte minimizar los riesgos de los ecosistemas naturales y minimizar los riesgos de los ecosistemas de las personas básicamente calidad de los hábitats urbanos sistemas socioeconómicos y ese plan y para conseguir esas acciones trabaja cuatro programas menos carbono adaptación conocimiento y ciudadanía y administración ejemplar menos carbono son todas las acciones ahora os lo voy a explicar mejor bueno esos cuatro programas incorporan 120 acciones este plan tiene 120 acciones son acciones complejas a veces acciones que realmente después se pueden subdividir en tareas más específicas y con un presupuesto valorado en 79 millones de euros digamos veis dos cifras la siguiente que son 630 millones de euros lo que nos permite es un poco mantener una visión de hay muchas acciones que ya se están haciendo desde las distintas administraciones que se han hecho desde una vertiente sectorial y no con la visión de cambio climático sin embargo si van a incidir en en mejora de nuestros objetivos en cambio climático de nuestro desempeño en cambio climático entonces hemos tratado de esglosar todo aquello que mejora el cambio climático todo aquello en lo que las acciones se pueden cuantificar económicamente la mejora del cambio climático y esa primera cifra sin embargo el esfuerzo global de la acción completa tanto en la parte sectorial como en la parte que incide en cambio climático sería la segunda y llevamos esta contabilidad paralela porque nos resulta además interesante bien los programas comentábamos menos carbono serían todas las acciones que los distintos sectores de actividad pueden hacer para reducir sus emisiones y ahí un poco nos contarán también desde leve algunas de las cosas porque las acciones fundamentales las claves las más relevantes se están haciendo un poco desde las planificaciones energéticas y de la industria bien no voy a entrar en las acciones que incorpora eso ya lo veremos después otra de las cosas que incorpora el plan y que nos va a facilitar mucho la revisión posterior es identificar una serie de medidas clave con su contribución a la reducción de las emisiones es decir si hacemos un uso más eficiente de los combustibles fósiles vamos a reducir un millón de toneladas como media del año 2010 si hacemos fomento de energía renovable es esto si hacemos biocarburantes en el transporte esto bien la fijación de los objetivos de la política que tenemos ya en marcha nos va a permitir estas reducciones bueno vamos a ir evaluando como efectivamente año a año estamos haciendo las cosas de la manera en que estaban previstas para conseguir esas reducciones un poco este tipo de instrumentos sí que nos van a permitir mejorar esa revisión bien siguiente programa programa de adaptación son todas aquellas acciones que ponemos en marcha para trabajar en aprender en planificar y en pasar a la acción para proteger nuestros sistemas naturales la salud de la persona y la salud de las personas y los sistemas socioeconómicos el programa 3 conocimiento comentábamos para avanzar en la adaptación y para avanzar en la reducción de las emisiones tenemos que innovar tenemos que generar conocimiento tenemos que saber más tenemos que mejorar nuestro saber y tenemos que mejorar cómo ese saber se pone a disposición para la toma de decisiones de la política bueno pues este programa lo que persigue es hacer una dedicación intensiva de esfuerzos en ese capítulo en investigación básica y aplicada fundamentalmente y en materia de adaptación al cambio climático nos va a hacer falta muchísima investigación aplicada la básica la necesaria pero la fundamental será la aplicada para que nos permita pasar en pocas fases a la acción bien y el cuarto programa que es ciudadanía y administración bueno pues hay una cosa que es clave y es que en cambio climático pues las responsables son las industrias los responsables son los que generan energía pero los responsables también somos cada una de las personas que vivimos en este país cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que cuando cogemos nuestro coche podemos elegir ir en autobús que cuando compramos una lavadora podemos comprar una lavadora eficiente o podemos comprar una más barata que es un poquito menos eficiente que encendemos y apagamos nuestras luces es decir hay un aspecto clave en este plan y es que la contribución de cada uno de nosotros sumada es una contribución muy relevante entonces a través de este programa lo que se pretende es que la administración dé señales nítidas a los ciudadanos para que se corresponsabilicen con la solución del problema ¿desde dónde? pues desde la actuación ejemplar y en esa dirección bueno pues la administración se está formando está empezando a comprar productos más sostenibles está empezando a comprar flotas de vehículos de menos emisiones etcétera etcétera ¿de acuerdo? dos claves para el éxito del plan coordinación interinstitucional y cambio de mentalidad colectiva como veis este es un problema complejo que requiere la presencia y la actuación de todos es imprescindible que todos los agentes de la administración con capacidad de influir trabajen juntos trabajen en red y cooperen pero también hemos visto que es imprescindible que cada una de las personas hagamos giremos nuestro chip y pensemos que nuestra contribución también es muy relevante si estas dos cosas se producen desde luego estamos mucho más cerca de cumplir los objetivos que nos hemos planeado bien y como este seminario además va de lo que hacemos como lo medimos bueno pues como vamos tras el primer año del plan ayer os comentaría Alex pues que en política ambiental todos los años se está haciendo una revisión de los indicadores que este año además ha sido especial bueno pues la revisión de las actuaciones del plan en este momento bueno hemos elaborado dos documentos uno que lo ha trabajado la oficina de cambio climático y el resultado digamos la síntesis de ese documento se ha incorporado en dos de los objetivos claves que teníamos en la estrategia en el programa marco ambiental que era limitar las emisiones de gasas de efecto invernadero y el de adaptación al cambio climático y que contenido tienen esos indicadores pues el contenido sería este como vamos en la senda de nuestros emisiones si somos eficientes en reducir las emisiones lo tenemos que ver en este inventario entonces seguiremos haciéndolo iremos viendo algo eficientes hemos ido porque cuando en nuestro entorno están creciendo nosotros estamos estabilizándose estabilizándonos y decreciendo alguna influencia tiene las estrategias que la administración y el gobierno tienen en marcha para que esto se dé aquí hay visto el indicador algunas de las actuaciones un poco que llevan a ese indicador el siguiente indicador el de adaptación al cambio climático os comentaba así como en emisiones hay ya sistemas y procedimientos de elaborar inventarios indicadores potentes además en ese sentido en vulnerabilidad impactos no hay hay cosas hay ideas pero la Comisión Europea en este momento está trabajando en un cuerpo de indicadores de vulnerabilidad e impactos que pueda proponer a los distintos países para que todos trabajemos con las mismas metodologías bueno pues se está en el proceso de elaborar esos indicadores y hay enormes dificultades al elaborarlos porque no está muy claro para quién van a ir dirigidos y a qué escala regional y para qué usos bueno que sepáis un poco que estamos ahí entonces un poco lo que hacemos es una revisión cualitativa qué acciones se han puesto en marcha y qué acciones no y en qué consiste esta puesta en marcha y qué avances se están produciendo ¿de acuerdo? junto simplemente para que lo veáis junto con esa valoración cuantitativa y esa descripción de acciones ya existe un anexo con una valoración detallada que va programa a programa sector a sector indicando cuáles son las actuaciones que se han desarrollado en cada uno de los capítulos es una evaluación muy detallada pero que puede ser muy interesante porque sí que tiene un compendio de las cosas más relevantes que desde la administración y los agentes se están haciendo para cumplir el plan de lucha contra el cambio climático hay una parte que voy a pasar sobre ella rápido pero que sí que me gustaría al menos comentarla de tirón y es a la vez que se está produciendo un poco este escenario internacional y que en la CAP estamos como estamos hay un un mecanismo específico que se ha puesto en marcha en la Unión Europea que es el comercio de emisiones entre la industria ¿no? así como el protocolo de Kioto puso en marcha un sistema de topes por países y para cubrir esos topes bueno a ver cómo me lo explico es decir el protocolo de Kioto llega a que distintos países tienen distintos compromisos de reducción los países que no puedan reducir hasta los límites establecidos tendrán que comprarles las emisiones a otros países que estén por debajo es decir es un sistema de cap and trade es decir un tope máximo de emisiones y un comercio de emisiones entre los agentes para que los excesos de uno los compensen los defectos de otros ¿de acuerdo? bueno pues eso que está previsto así para los países la Unión Europea decidió ponerlo en marcha para sus instalaciones industriales más importantes y a eso se le llamó la directiva de comercio de emisiones bien en el país vasco hay 65 instalaciones industriales sujetas a esa directiva a las que se les asignan unas emisiones de gases de efecto invernadero máximas y no pueden pasar de ahí si se pasan tendrán que comprar emisiones de otra instalación industrial de Europa que emita menos bien para que sepáis porque es muy relevante en el país vasco esas 65 instalaciones se emiten el 45% de los gases de efecto invernadero son bueno pues una relativamente representativas y esas empresas están sujetas a una directiva o sea tienen un sistema legal de reducción de emisiones el resto de sectores no tienen ninguna obligatoriedad o es decir ninguna obligatoriedad de reducir sus emisiones sus aportaciones básicamente entran dentro de un esquema voluntario eso también es otro elemento muy importante ¿de acuerdo? porque va a condicionar el nivel de vinculación con la reducción que van a tener los distintos sectores bien simplemente deciros que ha habido un primer periodo de comercio de emisiones entre el año 2005 y 2007 donde la asignación de las emisiones se hizo de forma en exceso es decir no ha habido ningún incentivo para que estas instalaciones reduzcan sus emisiones y en ese sentido pues no ha sido un periodo eficaz si ha servido ha sido digamos un periodo de pruebas y ha servido para poner en marcha el sistema y en este segundo periodo que ya ha empezado que es del año 2008 al 2012 en el fondo si ha habido una reducción en la asignación del 25% luego por ahí esa sería una reducción en emisiones equivalentes que se esperarían ¿de acuerdo? es un sistema un poco que tiene su especificidad y su intrínculis pero simplemente un poco comentaros hay 65 instalaciones industriales que emiten en el 44% de las emisiones que están reguladas y que están sujetas a un sistema muy potente de limitación de sus emisiones con un seguimiento administrativo y desde Europa también muy potente el resto pues son sectores sobre los que hay que trabajar de forma intensiva bien acciones en curso bueno ¿en qué fregados estamos a lo largo de este año? ¿no? simplemente algunos de ellos iniciativas que surgen en el entorno del plan de lucha contra el cambio climático y desde la oficina vasca de cambio climático pues un poco comentábamos puesto que la reducción de emisiones es de todos todos tenemos que contribuir y además un poco tenemos que ir cambiando nuestra visión pues surge esta iniciativa de Stop CO2 Euskal es una iniciativa albergada en una página web donde se pretende que o cuya misión es que todas las iniciativas de reducción de emisiones desde la administración las empresas y la ciudadanía se puedan visualizar es decir que el país vasco tenga un espacio único o un espacio central donde se visualicen lo que los distintos agentes están haciendo desde sus distintos ámbitos y donde el ciudadano vea lo que está haciendo su ayuntamiento en materia de cambio climático las empresas puedan mostrar a sus ayuntamientos a la administración y a la ciudadanía lo que están haciendo en materia de cambio climático y que esa información fluya y esté disponible y que vayamos viendo que del esfuerzo común obtenemos resultados ¿de acuerdo? la idea es provocar la participación activa reconocer iniciativas tractoras y fomentar acciones ejemplarizantes y un poco esa visión cruzar visiones ¿no? y trabajar en red yo no voy a dedicarle mucho tiempo a mirarla pero sí que os recomiendo un poco que la veáis es una iniciativa que está proponiendo pues una calculadora de emisiones está proponiendo medidas para reducir las emisiones tiene ya 50 instalaciones industriales y administraciones adheridas y un poco la idea es que a final de año pueda tener del orden de 200 administraciones e instalaciones en su entorno haciendo inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y gestionando esas emisiones ¿de acuerdo? y comunicando a sus entornos un poco cuáles son los avances que están produciendo en esa gestión sobre todo es que para aquellos para los cuales es voluntario reducir empiecen con un compromiso sistemático de medición y de reducción ¿de acuerdo? bueno otros proyectos ese sería uno de los proyectos claves luego además desde el EVE nos van a contar los proyectos clave que desde energía van a tener una influencia directa en reducción de emisiones de cambio climático otro proyecto muy importante que está a caballo entre la adaptación y la generación de conocimiento es un proyecto TORTEC de investigación aplicada que le llamamos CAEGO-Kichen que en el fondo está orientado a definir estrategias de adaptación de los sistemas humanos y naturales como respuesta a los cambios climáticos esperados pero en la CAP es decir bajar los modelos internacionales y bajarlos a nuestra comunidad autónoma y darles una escala más pequeña bueno pues este es un proyecto también muy potente donde están 14 grupos de investigación donde también tiene mucho valor ese proceso de acercamiento que han hecho entre los grupos para colaborar para cruzar líneas para coordinar avances en las direcciones en las que se necesitan por ahí un poco estamos contentos con ese proceso de convergencia y donde nos vamos a fijar bueno pues nos estamos fijando en medio urbano y infraestructuras como debemos adaptarnos que cosas pueden ocurrir en nuestros medios urbanos y como debemos adaptarnos en las costas en los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas marinos de acuerdo este proyecto vamos este TORTEC finaliza el año que viene lo cual no significa que no sigamos necesitando investigación en este sentido para el futuro más bien todo lo contrario bien otras de las simplemente a nivel de conocer comentábamos que es importante bueno pues saber los impactos y cuantificarlos no bueno pues hemos hecho dos estudios en esta dirección para dos cuencas fluviales previendo episodios de inundación bueno pues se ha hecho en la cuenca de Lurola y en Bilbao y por ahí se identifican los costes que tiene no actuar frente al cambio climático frente a los costes que podrían tener actuaciones concretamente además en el río Urola se proponen medidas específicas para cada uno de los municipios para reducir ese impacto estimado y por tanto los costes futuros ¿de acuerdo? otro elemento interesante que se produjo en el año 2008 ya pierdo la noción si es 2008 es la creación de un centro de excelencia investigadora en cambio climático la idea una vez más es una apuesta por el conocimiento y por un conocimiento de excelencia y conectado con el conocimiento más avanzado a nivel mundial en ese sentido se establece este grupo de investigación dirigido por uno de los miembros del panel intergubernamental de cambio climático y que un poco pretende ir desvelando las claves del cambio climático a futuro ¿de acuerdo? pero muy importante desde la base de la excelencia y conectado con grupos internacionales bien comentábamos también para que la ciudadanía se mueva es muy importante la acción ejemplarizante de la administración bueno la administración está haciendo muchas cosas quizá a veces no se visibilizan del todo pero tiene ya está introduciendo de manera sistemática y amplia criterios de compra verde en muchísimos productos en flotas de vehículos en materiales de oficina en materiales informáticos existe también programas de formación para técnicos de la administración en estas materias es top CO2 que os comentaba también es una iniciativa que va en esta dirección tenemos también un convenio con una organización situada en Kenia el Greenbelt Movement para compensar las emisiones por el transporte del gobierno vasco es decir ya que las personas del gobierno se tienen que mover para realizar su trabajo esas emisiones se compensan mediante la plantación de árboles en una zona de Kenia fomentando además el desarrollo de las comunidades locales y de la mujer la incorporación de la mujer al trabajo otro de los elementos interesantes también que os comento que está desde luego desde el punto de vista gráfico y divulgativo está muy bien es una infografía que se hizo en colaboración con EITB que ha ganado un montón de premios la verdad es que en unos pocos meses se ha presentado a varios premios internacionales y ha conseguido un montón de reconocimientos y desde el punto de vista gráfico está muy bien y explica muy bien qué es el cambio climático cuáles son los causantes qué cosas se pueden hacer etcétera yo está en EITB en los multimedia de EITB y la verdad es que es un poco larga conviene verla por capítulos pero pero es muy interesante sobre todo desde el punto de vista de los gráficos y cómo ha incorporado la información en todos esos gráficos bien otro de los aspectos interesantes que tendremos que seguir manteniendo a futuro es la colaboración internacional tenemos ahí convenios con agencias con agencias grupos de investigación un grupo de investigación en la India dirigido por el presidente del IPCC que es Rajendra Pachauri para intercambio y formación de científicos tenemos programas de colaboración a través de Naciones Unidas para implantar estrategias de cambio climático en países en vías de desarrollo y bueno y luego también somos miembros de distintas redes de regiones ¿de acuerdo? tenía un capítulo destinado a sostenibilidad local municipios y cambio climático creo que después va a hablar el presidente de este tema simplemente voy a hacer un vamos una frase una sentencia lapidaria y es que la contribución o la acción desde el ámbito municipal en cambio climático es fundamental es una de las claves están haciendo ya cosas hay una red de municipios en el País Vasco muy dinámica con una capacidad de trabajar en red también muy potente con una capacidad propositiva muy interesante que está generando un montón de materiales a nivel metodológico punteros pero además todo eso es que es importantísimo porque muchas de las actuaciones sobre todo en adaptación en el nivel local van a ser claves entonces en esa dirección es muy importante que el ayuntamiento sea consciente de su capacidad y empiece a gestionarla entonces luego yo que no os contará pero puedo quedaros con la idea de que la actuación o sea lo mismo que desde el ámbito internacional la participación de las regiones es clave en el ámbito regional la participación de los municipios es muy relevante tienen mucho que decir y mucho que hacer bueno aquí os encontraréis después para leerlo en casa un montón de cositas que están haciendo cositas cosazas termino retos a corto en las políticas de cambio climático a ver ochocientos pero igual simplemente los más relevantes en materia de evaluación bueno hay un elemento que nos queda en este momento previsto en el plan que es una revisión intermedia del avance del plan en el año 2010 o con datos del 2010 a mitad del periodo de Kioto en ese momento tendremos que hacer también una revisión de los escenarios de emisión que tiene el plan ¿por qué? pues porque desde que hemos entrado en crisis la bajada del PIB nos está influyendo en todas las previsiones bueno tendremos que valorar eso de manera adecuada está también por el medio una nueva propuesta de estrategia energética vasca que también luego nos comentará desde el evento en esa dirección también ahí tendremos que estar atentos otro elemento importante análisis expós del plan es decir como deficientes hemos sido en el gasto de nuestros recursos y en la consecución de nuestros objetivos ¿no? ese es otro de los temas que nos queda ahí ya tenemos por ahí en la cabeza alguna idea pero bueno habrá que irla madurando en mitigación estamos haciendo cosas tendremos que ir mejorando pero la senda está marcada en adaptación nos queda mucho por hacer primero establecer una red de colaboración entre investigadores y agentes de la administración para investigar necesidades de investigación y mejorar la gestión que de esa investigación se hace para que sirva para la toma de decisiones también desde la oficina de cambio climático probablemente necesitemos crear un grupo de trabajo específicamente en adaptación que empiece a crear metodologías a crear planteamientos concretos de estudios concretos de cómo hacemos distintas cosas en distintos sectores y a distintos ámbitos territoriales tenemos que desplegar esa adaptación por tanto a sectores y a territorio y tenemos que estar permanentemente conectado con otras regiones y con Europa porque aquí estamos en la cresta de la ola es decir no hay mucho más de lo que nosotros sabemos entonces hay que estar conectados hay que ver cómo avanzan otros y hay que copiar lo que se hace bien y desechar lo que se hace mal comentábamos en mitigación tendremos que estar muy atentos a la próxima estrategia energética y hay un elemento que está en este momento también de actualidad y es que nuestros nuevos gestores políticos y nuestro nuevo gobierno está pensando en un planteamiento de ley de cambio climático básicamente esto que hace pues hace un cambio probablemente de panorama cuando hablábamos de un 44% de las emisiones que están sujetas a directiva y un 55% que la contribución es voluntaria pues probablemente con una ley de cambio climático estamos trabajando con otro escenario con los objetivos con una responsabilidad de los agentes etcétera etcétera bueno pues este es otro de los elementos que está ahí y yo con esto y habiéndome alargado un poco pues si os parece comentar si tenéis dudas preguntas comentarios no estáis de acuerdo con algo que he dicho pues pues es vuestro momento muchas gracias marian yo creo que ha sido una presentación muy extensa muy completa yo creo que muy ilustrativa también desde el inicio desde entender mejor yo diría necesario ayer cuando hablábamos un poco de la orientación que es el cambio climático que conceptos manejamos detrás de ello que es una vez un tanto complejo hablamos de mucho pero sin entender muy bien el alcance pasando por la situación internacional el contexto y la actuación ya a nivel local yo directamente pasar a a ver si tenéis alguna pregunta alguna cuestión creo que aprovechar el momento que es un tema muy de mucha actualidad y que bueno puede generar bastante debate ¿no? bien el primer en principio que me dice que yo creo que ha sido muy brillante pero bien cuando nos desconocemos estos temas primeramente el usuario es el gran desconocimiento que tiene la ciudadanía de todas las acciones de todo lo que se ha hecho o sea es urgente es el problema o sea que yo creo que es el cambio de la realidad de la ciudad donde es fundamental la criminalización porque yo que estoy en la administración y llevo mucho tiempo los municipios y el organismo el ambiente y tal pero aparentemente lo que se ha hecho y el segundo también el tema de la comunicación y se dificultar eso ¿cómo se implementa? lo has notado pero vale para la plaza de lucha contra el cambio climático está básicamente bueno hay un grupo de trabajo que es la oficina vasca de cambio climático digamos que es un grupo que empezó a trabajar bueno de miembros de distintos departamentos de la administración seis departamentos que en aquel momento se vio que podrían ser los más vinculados con las acciones de cambio climático que en un primer momento empiezan a trabajar de manera pues transversal de manera voluntarista pero que luego en un segundo momento existe ya un decreto que configura la existencia de esa oficina y unas funciones entonces ese grupo de trabajo formado por personas designadas por políticos en el grupo político y por técnicos en un grupo de trabajo técnico que digamos dota de contenidos técnicos para la decisión la toma de decisiones de los políticos bueno pues ese grupo de trabajo es el que coordina todas las acciones del gobierno y las que desde el gobierno pueden ir a otras administraciones diputaciones en sus ayuntamientos para que efectivamente pues haya una colaboración haya un un intercambio de información un trabajo más coordinado y una toma de decisiones también un poco más eficiente ¿no? probablemente en el futuro puede haber algún departamento más con un poco con el nuevo gobierno pues quizás incorpore algún departamento o algún área y lo que habrá que dotar es de más grupos de trabajo técnico ¿no? en este momento hay uno generalista comentábamos probablemente sea necesario también uno de adaptación porque es un tema nuevo sobre el que hay que hacer más pero en este caso en concreto digamos los responsables de la política de cambio climático serían la oficina vasca de cambio climático que está liderada por el en este momento por la consejera de medio ambiente pero que es un grupo de trabajo vamos de la administración y que tiene una dinámica de trabajo propia etcétera etcétera Gracias ¿alguna pregunta? Manu? La línea de la pregunta están las diputaciones por la importancia que tienen sobre su actuación en el territorio y luego la pregunta siguiente era has planteado la importancia de la adaptación el reto y has planteado como adaptación al cambio climático en otras políticas a ver si nos puedes poner algún ejemplo en que se está pensando Diputaciones vamos a ver ya habéis visto que la presencia son seis departamentos pero por ejemplo Agricultura Agricultura tiene un órgano de coordinación con diputaciones en temas agrarios luego a través de ese órgano la oficina vasca de cambio climático se coordina con diputaciones ordenación del territorio lo mismo es decir en el fondo es un núcleo duro de seis departamentos pero que a través de sus órganos de coordinación con administraciones locales pues establecen ya grupos de trabajo probablemente en el futuro haya que mejorar o haya que dotar de más elementos esa coordinación pero de momento durante los dos primeros años hemos estado trabajando de esta manera la siguiente pregunta sí la transversal aplicación eso la adaptación bueno eso cuando hablamos de adaptación a ver el concepto de vulnerabilidad impactos adaptación es que es volver a mirar el mundo con los ojos del cambio climático es volver a mirar la agricultura y mirar la agricultura por ejemplo y ahora si sube la temperatura y baja la precipitación ¿qué especies voy a poder cultivar? ¿dónde? ¿qué productividad voy a tener? o recursos hídricos la gestión del agua el abastecimiento del agua pues si voy a tener periodos de sequía cómo administro el abastecimiento a las ciudades desde esta óptica entonces cuando hablamos de transversalizar la adaptación a los distintos sectores es decir cómo ese criterio de adaptación ambiguo cuando entro en el sector de la agricultura lo tengo que dotar de contenido en cultivos zonas productividad agraria emisiones granjas etcétera cuando hablo del abastecimiento de agua tengo que ver cómo esos impactos del clima esperados me pueden cambiar el modo en que tengo que gestionar el abastecimiento del agua a las ciudades cuando hablo de la ordenación del territorio pues si tengo que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o tengo que evitar el fenómeno ese de isla de calor en mis ciudades cómo tengo que hacer una ordenación del territorio que prevea zonas verdes espacios amplios en fin es en el fondo volver a repensar el mundo poniendo esa clave de las cosas me pueden cambiar al futuro tanto que tengo que cambiar la manera como hoy las estoy pensando y las estoy diseñando y esa vertiente sectorial es agricultura ordenación del territorio agua salud en salud cuál es vulnerabilidad e impactos y adaptación en salud pues a medida en que temperaturas suban podemos tener aquí enfermedades tropicales que no teníamos quizá aquí desaparezcan las asmas es decir van a cambiar las enfermedades como nuestro sistema sanitario tiene que hacer frente a esos cambios esperados que por otro lado de todos los cambios que estamos hablando tampoco tenemos una certeza absoluta de que se vayan a producir y con qué intensidad se van a producir con lo cual tenemos que ir actuando anticipando y readaptando esa actuación y esa anticipación y releyendo continuamente lo que estamos haciendo porque la información nos va a ir llegando en el mismo momento en que estamos proyectando la acción y proyectando esas actuaciones la vertiente sectorial es esa es ir bajando a cada uno de los ámbitos en la toma de decisiones por complementar la parte inicial de la coordinación institucional que ha aparecido recordáis que ayer Alex Voto comentaba el tema de que el pasado 5 de junio el Consejo Gobierno aprobó la declaración de Urdai Bay que es una nueva declaración política de intención de formular una visión estratégica que sitúe a Euskadi también en un compromiso con la sostenibilidad mayor si cabe que el que tiene alineada con la idea de Euskadi 2020 y que prevé como dos novedades importantes en esa declaración la creación de dos órganos uno que es un comité interdepartamental liderado desde el Nacaricha es una novedad frente al modelo anterior que teníamos que por supuesto redundará yo creo que en una coordinación y un impulso mayor en el compromiso de cada departamento con esa idea de Cuscai 2020 habrá que dotarle de contenido y luego la creación de un foro de expertos que ayude a la contribución en la fijación de esos objetivos de Cuscai 2020 es decir yo creo que es una asociación permanente de la coordinación institucional más en tiempos de crisis para intentar que cada euro que se invierte tenga el mayor beneficio esperado en cuanto a rentabilidad social económica y ambiental y entonces hay distintos foros sin duda estamos muy lejos de una coordinación efectiva es decir hay mucha descoordinación todavía o hay falta de coordinación pero bueno por la senda de la voluntad de crear foros de intercambio e incluso la generosidad de compartir experiencias compartir estrategias e intentar desde el ámbito y desde el respeto al reparto competencial que existe entre las distintas administraciones pues por ahí podremos avanzar en esa senda de la coordinación pero si el primer paso suele ser la toma de conciencia yo creo que por lo menos la parte que manejamos desde Llobe somos conscientes de la necesidad como punto clave de la coordinación institucional a la hora de actuar no ponernos a disparar y a actuar en todas las direcciones y en todos los ámbitos sino bueno dedicar tiempo a invertir a planificar y a coordinar nuestra actuación porque si no pues bueno estaremos malgastando recursos ¿alguna pregunta más? ¿una valoración? Bueno a mí me gustaría decir dado que el sector doméstico tiene una influencia tan pequeña y lo tiene más la industria y otro tipo de sector y que la información es tan importante a ver si se puede saber cuáles son las top 10 de Euskadi ¿cuáles son las top 10? ¿a qué te refieres? ¿empresas? Sí ¿empresas que más emiten gases de efecto invernadero? Bueno a ver quiero decir tenemos todas las generaciones eléctricas o sea el sector que más emite es la generación eléctrica claro pero fijaros que es una paradoja porque al final la electricidad ¿quién la consume? pues nosotros ¿no? o sea que aunque nuestra influencia directa en nuestros domicilios parece que es baja cuando encendemos la luz estamos obligando a que se produzca un kilovatio hora en una central de ciclo combinado si no tenemos renovables o en una nuclear es decir esas top 10 son las energéticas pero ellos producen porque nosotros demandamos básicamente el esquema es ese si nosotros dejamos de consumir tienen que producir menos lo mismo con los vehículos el transporte el transporte es el único sector que sigue aumentando sus emisiones pero el transporte ¿quiénes somos? pues el 50% de los transportes somos nosotros que cogemos nuestro coche el otro 50% son las mercancías ¿no? pero ¿quién las consume? pues nosotros también o sea quiero decir que al final esto es un traje a medida que nos hemos montado para nuestra comodidad es decir la acería la acería produce un montón de emisiones pero la acería es necesaria para hacer la chapa de los coches para hacer la chapa de nuestras lavadoras para hacer nuestras cuberterías es decir en la medida en que nosotros racionalicemos nuestro consumo eso va a tirar de un sistema que tiene que adaptar a producir menos producir de otra forma y generar menos emisiones ¿no? es decir yo creo que por eso sí que es muy importante ver que nuestra responsabilidad es directa en muchas cosas pero es indirecta en absolutamente todas porque todo lo que el CO2 que se produce lo hemos generado a nuestra imagen y semejanza es para abastecernos para abastecernos nuestras necesidades ¿no? y esto de las necesidades un poco entre entre comillas pero vamos las eléctricas son las que más bueno ¿alguna pregunta más antes de pasar al descanso? ¿tienes el dato a nivel de España si aquí son 65 instalaciones las que tenemos ese control en España ¿cuántas habrá? pues en España creo que están en mil y algo pero no lo tengo aquí tendría que mirarlo en Europa son 13.000 del orden de 13.000 pero os lo puedo pasar pues igual cerramos con la última pregunta por mi parte y casi es una valoración personal que te abrochando la confianza que te pido ¿no? es ayer nos daba un dato Fernando que era que el último año se habían reducido en un 8% las emisiones de España parece ser el último datos que se manejan etcétera de cara a la cumbre tan importante que vamos a vivir a finales de año en Copenhague sabiendo más que has estado en las sesiones de preparación previa etcétera ¿qué nivel de pasos grandes compromisos del 20-20-20 etcétera puede tener en el análisis de los grandes mandatarios el cambio escenario es decir estamos hablando de una reducción del 20 pero estamos hablando ya de que se puede estimar que por la crisis etcétera estamos en una reducción del 10 como nos decía ayer Fernando no motivada por un cambio en el modelo productivo de consumo sino por una bajada de la actividad económica y una constricción un poquitín de la actividad entonces esos datos que ahora mismo van a manejar sobre lo que nos vamos a fijar que va a haber una reducción sin un cambio estructural ¿puede afectar en la negociación a que se asuman compromisos más ambiciosos o eso en unas series largas no tiene sentido? Bueno, no sé yo creo que la sensación es que al final como este escenario de crisis es desconocido con un horizonte desconocido yo creo que me da la sensación y esto sí que es una valoración particular no va a influir en el sentido de que eso sirva para ponernos objetivos más ambiciosos porque si el año que viene salimos de la crisis ojalá pues de pronto estamos en un escenario de incumplir más aún o sea los dos retos uno de los retos que era que Estados Unidos y China fijen objetivos cuantitativos bueno pues ya se está pensando que esta vez no va a ser que Estados Unidos básicamente va a decir que tiene muchísimas dificultades que ha perdido ocho años y que entonces no puede fijarse objetivos a 2020 pero que no nos preocupemos que los fijará para 2050 lo cierto es que Estados Unidos acaba de aprobar una ley de cambio climático creo que en el Congreso faltaba pasar por el Senado que ya hace un guiño y dice bueno voy a reducir mis emisiones en un no sé si es un 15 respecto al 2005 o sea insuficiente poquísimo con todas las cosas que podría hacer y debe hacer Estados Unidos hace un guiño y Obama está mandando un poco un mensaje pero es que el siguiente mensaje en Copenhague es al 2020 no puedo hacer nada pero voy a hacer un esfuerzo muy interesante muy importante al 2050 se lo dejo a mis nietos básicamente yo creo que la crisis quizá pueda jugar para Europa en el sentido de decir Europa que sí va un poco que es más proactiva y tal igual Europa sí que juega un poco con eso para decir igual puedo ajustarme un poco más pero ni China ni India ni Estados Unidos y luego otra de las cosas que también especulan los que saben de estos procesos es que existe un riesgo muy bajo pero existe de que en Copenhague finalmente no se firme acuerdo y que se tenga que gestionar a lo largo de los próximos meses del año siguiente como ya pasó hace unos años es decir que a ver que luego esto ya es política a otro nivel y tal pero un poco las cosas van en ese sentido no sé cómo cambiará y luego hay una cosa también muy importante a nivel de proceso lo que se trabajará en Copenhague tiene que estar escrito al menos seis meses antes ha habido a principios de junio una cumbre en Bon donde todos los países se han acelerado a hacer aportaciones que se han incorporado en ese documento es decir hoy ya no puede haber ninguna aportación más de ningún país que se vaya a discutir en la cumbre de Copenhague en este momento hay 300 folios escritos con el texto y las aportaciones donde está todo lo que va a estar en el tratado final y ahora lo que van a ir haciendo en los próximos meses es desbrozar luego si lo que está es lo que está ya pues efectivamente no hay muchas cosas nuevas bajo el sol bueno pues vamos a finalizar aquí la primera ponencia gracias Mariam por tu disponibilidad entonces pasamos a la pausa café y nos vemos aquí a menos 10 más o menos gracias gracias Gracias.